Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Boat Explica. En este capítulo abordaremos una pregunta que tal vez muchos de nosotros nos hacemos. ¿Por qué solo hay dos grandes partidos en Estados Unidos? Acompáñanos para explorar esta cuestión. Por favor no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestras redes sociales en arroba voz de América para más contenido interesante. Empecemos. Para comprender esto debemos viajar atrás en el tiempo. En los primeros días de la república surgieron diferentes ideologías políticas pero en 1796 se establecieron las bases para el sistema de dos partidos con la primera elección presidencial verdaderamente disputada entre dos facciones, los federalistas y los demócratas republicanos. A lo largo de los años estos partidos evolucionaron y se transformaron en lo que hoy conocemos como los demócratas y los republicanos. La guerra civil en el siglo 19 por ejemplo fortaleció la polarización entre el norte y el sur contribuyendo a una estructura bipartidista. Además en el siglo 20 la gran depresión y la implementación de leyes de derechos civiles en la década de 1960 reconfiguraron el apoyo a ambos partidos. Más allá de la historia del sistema electoral estadounidense también influye. El sistema de mayoría simple hace que los votantes tiendan a apoyar a los dos principales partidos para no desperdiciar su voto en terceros. También existen barreras legales que dificultan que terceros partidos compitan a nivel nacional aunque siempre hay algunas opciones más en las boletas electorales. Así la predominancia de dos grandes partidos en Estados Unidos se debe a una combinación de factores históricos como la guerra civil y la gran depresión así como a factores estructurales como el sistema electoral. Si te ha gustado el vídeo dale al botón de me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido sobre las elecciones. Nos vemos en el próximo episodio de Boat Explica.